En la delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS de Tlaxcala, se realizará hasta este martes 21 de mayo la primera jornada de vasectomía sin bisturí de manera gratuita, que está dirigido a personas derechohabientes y público en general. El coordinador médico en salud pública, Arquímedes Díaz Parra, informó que las personas interesadas en realizarse esta operación ambulatoria deberán acudir de las 8 a las 15 horas. De ahí que estamos invitando a toda la población, tanto derechohabiente como no derechohabiente, que acuda a esta unidad médica. Realmente no hay requisitos que nos impidan poder participar. Estamos recibiendo personas de 18 años adelante que tengan paternidad satisfecha. No hay limitidad, puede ser de 70 hasta 80 años. En esta jornada se tiene contemplado efectuar 30 procedimientos, sin embargo, se tiene capacidad para realizar 20 cirugías más. El procedimiento es ambulatorio, dura menos de 30 minutos y los pacientes salen de la clínica caminando sin problemas, pero deben guardar reposo de 3 a 5 días. En varias clínicas del Seguro Social en Tlaxcala tenemos módulos de planificación. Pueden acercarse a cualquier de los módulos que tenemos. Tenemos aquí en la clínica 8, tenemos en Apisaco, tanto en la clínica 19 como en la clínica 2. Tenemos en Zacatelco, Pasacola y Santana, Chautempa. Se acercan al módulo, dan a conocer su inquietud, su voluntad de que quieren realizar este procedimiento. Una vez que acuden se les da la información. En la jornada participan 18 médicos. El objetivo es involucrar a más varones en la planificación familiar. Debido a la buena respuesta de la población masculina, habrá una segunda jornada en el mes de junio de este año. Para Coracyt Noticias, Victoria Flores. Gracias por ver el video.